Y pasamos a otro tema porque el presidente Javier Milley sí hoy estuvo y participó del acto de homenaje a los policías federales caídos en el cumplimiento del deber. Pongamos en contexto este tipo de encuentros porque fue el 2 de julio de 1976 que se produjo un atentado perpetrado por la organización Montoneros en la Superintendencia de Seguridad del Departamento de Policía y ese hecho dejó el saldo de 23 personas muertas y otras 110 heridas. Agrupación 2 de julio, buenas tardes. Y allí, en un acto que se realizó en el monumento a los caídos de la ciudad de Buenos Aires, fue donde el presidente abrió el encuentro con este saludo que acabamos de ver a la agrupación 2 de julio pero después, y esto sí llamó la atención, no hubo un mensaje, no hubo un discurso del presidente Milley. Estuvo sí acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, su hermana y secretaria general Karina Milley y además la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich junto al jefe de la Policía Federal, Luis Roger, y el subsecretario de Comunicación, Manuel Adorni.